Yo siento que sin pelo me estoy quedando ya, yo siento que sin pelo me estoy quedando ya, mucha tinta está demasiado quemado ya, estoy agudando ya, ya llevo a las dos docenas las dos docenas, ¿cómo te sentís Vilma? Dale a Vilma cómo se siente, con dos docenas de pelo me voy a pasar al pelo me voy a pasar paz Paz, me enseñe, me enseñe a la vida Esperen, no se levanten lo loco la tienen locada, los piojos, voy a sacudirlo ya ves Es una paja que tiene dientes Mira, mira, mira Mira, mira Venga, venga Veintiséis Eso en el juego debería meterlo Es de trapo Juego, peguen Mira la blusa Venga a ver Enseñen la blusa Venga Ey ¿Dónde están? Ay dios, mire los botones Ellas son las mascotas de la ruta Trece Dos docenas Dos docenas, ¿cómo se siente la misma? No, veintiséis Veintiséis, ah ya Ya casi para las dos docenas Trece fueron Bueno Para los que están observando ahí les pica la cabeza Ya me pica la cabeza No sé si se la entiende porque es zarigüeya Va que agarra Ahorita pásenle ese trapo en el pelo Doña Lupe Ay no, me van a dejar más piojente lo que estoy Doña Lupe aquí tiene Lo que sí tiene ella más son lendreros Doña Lupe que se ponga aquí Tiene más que la china Lo que tiene que agarra picazón de pelo Ajá Doña Lupe va, venga aquí ve Que lo peina uno ve La china lo que ganó es de chupol De chupol ve No, yo este tubo me lo dio Miren la china ve Esa peina está bien preparada Siete lleva No, pero Esa es tu lombia Si ¿Vale? Mientras que viene En la escuela En la escuela Como le pones Piojo Mira muchachos Ya fui a tirarme Miren como tengo otra vez Ay no dios mio Mira Esta si tiene la Mata tiene Tienes que amarrarte el pelo Volvíme así no No vas a pegar a todos aquí Mirá, están buscando piojos Y es que esto no es nada que yo le corte el pelo Porque lo tenia mas largo Ella no tenia larguisimo el pelo Igual salientas de una pasado No, pero la cosa es que esta cortado bien Y a usted que le valga mal Yo cambio que usted esté de ahí Si ahí están sacando los piojos Si No se puede uno mover Porque ella lo tenia grande Si es más grande que el de una Sele en la perra Vamos Mira Mira Esta parado Ese cansa mucho Tu mamá muchachos Si Cambiado Saben que hay que echarle zapatos a gasolina Ay Dice Miren 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 el encambre de tiendra que tiene ahí Uy Pase la tortilla muchachos Pase la tortilla muchachos Si esta igual a los videos que miraba la Wendy Ah Es una máquina así verde A abrirle aquí Mira vamos a ver si se tiene aquí Ahí sí Está lleno Antes que hay uno Mira como está Esta patada tiene buenos ganados Robinson Pero Pero Tiene Esta lienda si va Esta lienda si va a tronar Ve Si Ya vio Se nota la lienda que va a tronar Y se nota la lenda Esa música hombre Esa es buena Mira Ah Ya está llamando Es como anda aquí cerca Sí Es buena Ajá Decirle que dos en Piócote Decirle que Vos te vas te segura Es la mujer de Segundo lugar en Piócote Segundo lugar en Piócote En primer lugar usted lo llevó la Vilma Ajá Sí En segundo lugar la Seca Un aplauso para la Vilma Sonida No Un medio Vos te griegas Ya si cuenta Vos te vas te ganando Un peinazo Pá Niña simpatía Vos te vas Niña simpatía Y que mamá y cabalete Pá A�� Adelante Niña simpatía Niña simpatía Niña simpatía Niña de los píojos Como él sabe de la escuela Cállense porque todas van a terminar igual que yo con piojos porque igual que a mí ya me pegó ya la blanca ya también, a mí ya me pegó ya, un día me saqué un piojo para la bebé con el peine de la morelia y queda huevado yo, esa es la mierda, y yo me voy a echar diésel para que me voy a peinar. Yo le digo a la Ruth que se ponga pilas a casa de los piojos que si no, primero la van a dejar toda moribunda, pero esta tiene más bosque, miren, lo que hay que hacer es diésel, miren la cabeza, está bien, está bien, está bien, mira vos, ha cambiado también el piojo, ¿cuál? Mi güejo, ¿cambiado por un piojo? ¿Se quiere cambiar por un piojo? A ver si buscas uno por ahí. Uno que está paseando por el parque. ¿Qué está diciendo pelón? No, ¿cambiado está diciendo? No, 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 dice él porque va a dar la garrapata. ¿no va a decirme? ¡Ay buena! ¡Ay bien escucharon! ¡Así me dijo! Sí, vamos a ver. Te voy a sacar otro poquito. Espérate, cállense. ¡Ey! ¡Calla, Che! Espérate, eh, eh. ¡Espera! O sea, tronave, que truene, que truene. Ah, ahí estamos, fueron muy poquitas. Esas no van a tronar. Bien, bien. Puro poporopo, suero. Voy, cambiado, anda diciendo que la esperanza tiene garrapata, po. Espérate, espérate, vos. Así estaba. ¿Qué estaba diciendo? Cambiado, oye. Pelomo, yo. Aquí está otra. Ya, ya. Dos, dos. No se callen. Mago, bueno, pa. Otra, no, 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 no. Cambiado, oye, no te quieren esperanza. Ya se cansó ya. Parate aquí, que se te va a ir al tazo. Vilma. Miren, muchacha, aliandra, brinca. Brinca, aliandra, ve. Aquí la tenía, me brincó, aquí, ve. No veo las mujeres. Vaya, si van haciendo cuando se van a subir en el pelo. ¿Qué le van a decir, mujeres, a la Vilma? Tengan sus, tengan los peones ahí. Vaya, vayan a tirarlo. Que les pase, hombre. Vayan a cocinarlo de ahí. Pasa un poco, una tortilla. Es el tema. No, el juego hay que tirar un parzal. Ahí va a traer. Este es nuevo. Ahí va. No, hombre, eso hay que equiparar en el juego. No, hombre, eso hay que equipar en el juego. Yo digo que la... Eso se pega. Ah, la madre, tenía uno. Tenías que revisarte la cuca porque ellos se pegan en la cuca también. Sí, se bajan los viejos. Yo lo tengo. No, 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 no. Ay, ¿sabe? Me llega. Vamos a ir. Y así con peines fino. Peines fino. Vamos, vamos, vamos. Peines fino. ¿Qué tengo de ese? Ahí está el champú para... Peojos. La Morelia tiene peojos también porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. A la cine tempranito le voy a usar peines fino y ni un peojo me saqué. Miren, muchachos, aquí en el canal hay de todo. Puedes enredar el pelo. Allá ve. Métete. Allá. Ahí, ahí. Agachate. Ahí está la que yo quiero. ¿Puedo mojarle el pelo primero? Sí. Ya, ya. Más. Para que se le agarre bastante. Más, porque el pelo no tenía agua. Estaba bien seco. Pero el mío ya tiene la luz. Ahí que lo eche, lo rinzo, floro. La blusa le viene puesto aquí, ve cuando se le bate la cabeza. Sí, porque se va a mojar. Y la blusa ahí, échele rinzo, floro y todo, porque queme ahí. La blusa está usando la bruta, mira, mucha. La bruta, mira, mucha. Ahí está bien. ¿Quién? No le va a echar a la bruta. Ven y ve. Ahí tiene que dejar un rato. La china se está haciendo ahorita, por eso no tiene piojo. Ponga eso. Tiene que ir a dejarlo un poco en el sol. Ajá. En el sol. En cambio, la nati solo lo lavó y ya. El capo. El capo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el sol? El de la china. ¿Vas a tener una hora en el sol? Ajá. Un rato. Mira ese vino así lo sacudió, ve. Un poquito brito aquí. Ahí va en el sol. Agua ahí. Mirá. Mirá. Esa, amor. Esa, amor. Esa, amor. ¿Veniste, Vilma? Exacto, mamá. Vilma, ¿veniste? Sí, porque regaron esa onda. Veníte, ahí se te sale. Cerrarte los ojos. No, no se regó. No se regó porque lo que se regó le echaron en el sol. Cuidado. Vamos, Vilma. Esta es la madre. Esa es la madre. Cuidado ahí. ¿Aquí ve? Que se esté un rato en el sol. Ah, sí. Aparte los ojos. Aquí está el sol. Aquí ve esta que quema ya. Ahí. Ahí están. Ahí está. 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 Limpiate los ojos. Tapate los ojos para que no te entre. Con arena y fao. Le digo yo que venga más tarde. La voy a peinar yo. Me ríe. Ajá. Es buena la arena. Sí. La china estaba peor que haya. Y se hació, ¿verdad? Ajá. Yo la limpié. Es que esa haciéndose se quita. Yo la he hecho o fao. Y vos, mi hermano, ¿te agarras una picazo? No. Ya se acostumbró. Es muy malo. Es muy malo. Lo comen a uno. Toda la sangre que le jala a uno. Mira cómo todo lo que está saliendo. ¿Ya vieron? Mira. Mira. Todo ese negro. Todo ese negro. Todo ese negro, ven. Pero así sale. Para la mano. Miren, no es mentira. Miren, es chiquera también. Pero es todo leyendero. Mira. Mira. Quítese viejito. Quítese viejito. Socramos agua. ¿Aquí viene todavía? Sí. Sí sale ese jabón. Sí sirve. Miren. Es bueno entonces. Se engaza la otra. No, de verdad. Yo pensé que no funcionaba. Pero sí. Yo como nunca. ¿Qué es el jabón ese? Es de piojos. Es veneno. Es veneno. Es agua. Pero se chispa. Por eso es porque es agua. Vaya, vayan. Mira en un lugar le está pasando. Allá ven. Es que sí. Porque ni modo que dio un sol. Allá ven. Mira. No se peleen, hombre. Sí, hombre. Para todos. Ahí hay piojos para todos. Con otra que debería estar peinando allá. Porque como eso hay que restregarlo bien. ¿Quién viene? Agarró el peine. Agarró el peine. Es el líquido. Arden los ojos, muchachos. No mire. Tú. Me ha cambiado. Me ha cambiado. Yo sé. Me ha cambiado. Mirá, vos estás tirando agua aquí. Mira. Miren. 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 La que tiene que estar aquí. Es la nora expulgando a su sobrina. Nora. Esta patoja. Esta patoja. Esta patoja. Esta patoja. Están llenos de liendras. A Cindy le pegaron esta cuina allá. Nosotros también vamos a hacer. Ah, sí. Porque aquí ya se voló uno ya. Sí. Se le pega. Diario, diario. Me pasa el peine fin. Sí. Esas son rosas. Pues sí. Miren. 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 No. Miren. 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 No le salen todas. No le salen todas. Es sucio tiene el peine. Cerra los ojos. Es para sus bienes. Es para males. Es que le peinan. No sale eso. Eso ya no le sale. Bien le sale pero. No le sale pero. Hay que apretar ahí. Eso me atrepeña de limpio. Ahí tiene otro. Pero. Es que hay que apretar el pelo. Mira. Aquí como lo tenia. Mira como lo estoy dejando. Ajá. Hay que apretar el pelo. Pero queda poco así. El otro. Se mira como si le estoy jalando el pelo. No. Pero como si. Tiene que agarrar duro el pelo. Tiene que apretarlo. Para que se. Para que se salga. Ah, sí. Es que muy largo tiene el pelo. Miren. Yo también. Aquí lo tenía peor que allá. Y mira ahorita como se le está viendo. Aquí está más bien. Aquí ven. Pero como ya le estoy. Eva así agarrándolo. Estirarlo y lo apretas para abajo. Ajá. Que la Eva no esta sacando nada. No sale bien. Bien. Yo si. La Eva. No hombre. Así mira. Hoy si salió bastante bien. Sí porque quiere modo. Ajá. Como. Es agarrar el pelo así ven. Y apretar el peño y jalarlo. Ajá. Así ven. Ajá. Ahí está. Cuidado porque usted está pasando la mano ahí. Usted está limpiando los. ¿Cómo le llaman? Miren. Miren. No puedo le decir. Bien vivo. Es que el bien es para ella. Miren. Miren. Eva también tiene. 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 Ah. La Eva también tiene. Y por eso es la excusa que está diciendo que hace. Ah. Ah. Tiene ese. Bien tiene. Miren. Miren. Ahí está. Ah. Ya. Cuchito. Carla quiere. Mira. Mira. Tengo liendras. Sí. A ella también. Tiene liendras. Tiene fiojo. Sí. Mira. Tengo bastante. Sí. Sí. Vaya. Mira pues deberías de peinarte diario. Echarte aceite y peinarte. Mira ahí está la liendras. Mira tú. El bien es para vos. Miren. Ya casi no se le mira. Igual ve. Mira aquí. Para la madre. Así como en la mañana. A la mañana. Tiene que cuatro o cinco peinas más. Para pasar. Si diario. Uno se hace. Se quita los piojos. Eso es ponerse de su parte uno. Miren cómo está. Esto es algo. Solo liendras le están saliendo. Para que así uno de hombre. No le pega mucho. Como uno tiene pelo. Yo miré a la Odi y le digo. ¿Hambre o qué? Adiós. No, es que. Cargo bien reseca la boca. Espera, espera. Ahí tenía uno. Esa banda me da. Qué punción. Peño. Esa banda me da. Esa no tiene mucho.